Los fantasmas del pasado no dejan dormir a Joan Sebastián. La crisis por la masacre de Guerrero hicieron resurgir graves acusaciones contra él y su hermano. Los fantasmas del pasado acosan al rey del jaripeo, Joan Sebastián. Quien se está encargando de revolver las aguas es la periodista San Juana Martínez. Según un artículo publicado el día de hoy en México, la escritora hace fuertes señalamientos colocando a Joan Sebastián como un intocable. También dice que lo es su hermano Federico Figueroa, señalado por narcotraficantes como el jefe actual del grupo criminal Guerreros Unidos, el cártel responsable de la desaparición de 43 normalistas que tiene en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto. Según la escritora, a Joan Sebastián también se le atribuye el tráfico de blancas y asegura que hay testimonios sobre la presunta esclavitud sexual que existe en su rancho. Para San Juana Martínez lo realmente sorprendente es que hasta el momento la PGR no haya interrogado a los Figueroa sobre el caso Ayotzinapa, habiendo tantos señalamientos, dice, en su contra. Aurelia Fierros, Cierre de Edición.